Hola bienvenidos a la cocina de Martica, en este vídeo vamos a preparar una rica deliciosa torta de zanahoria, a continuación estos son los ingredientes, dos pocillos de harina de trigo, este es el pocillo que utilizamos, si en sus casas tienen taza pues pueden hacer esa medida de taza, ajonjolí, cantidad necesaria, polvo de hornear, una pizca de sal, dos pocillos de zanahoria, cuatro huevos, esencia de vainilla, una cucharadita, una cucharadita de canela, frutos secos, el cual se utilizó ya tres cucharadas de maní, pasas, almendras y cojo, cigüelas pasas de la cual utilice cinco y las trituritas, un pocillo de aceite es aceite de freír, el recipiente donde vamos a hornear la torta que va previamente engrasado y enharinado, primero precalentamos el horno a 180, luego agregamos los huevos a la batidora y agregamos el azúcar, vamos agregando la harina de trigo, agregamos el aceite, agregamos toda la harina, vamos agregando la harina de trigo, vamos agregando la harina de trigo, vamos agregando la harina de trigo, ya todo esto lo hace es la batidora, la sal, la pizca de sal, el polvo de hornear, la cucharada de canela, la esencia de vainilla, una cucharadita, los frutos secos, las ciruelas, se baten hasta que todo esté disuelto, ya este es el punto que se debe quedar para ya ponerlo en la refractaria, en este caso utilicé un pocillo de azúcar, como lo pudieron ver, pero si lo quieren más dulce pueden echarle azúcar a su gusto, le pueden echar otro pocillo más, para mí ya está bueno de sabor, ahorita vamos a mezclarlo en la refractaria, le agregamos el ajonjolí, lo metemos al horno que ya ha estado precalentado por 50 minutos, luego esperamos a ver si ya está y si es necesario lo dejamos otros 10 minutos más. Así quedó nuestra deliciosa torta de zanahoria después de 50 minutos en el horno, así es que te invito a que la prepares, a suscribirte a mi canal, si tienes alguna sugerencia me puedes dejar comentarios y buen apetito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!